Apuñala a su pareja y con besos le pide que no muera. Iguala, Guerrero, una mujer apuñaló a su pareja tras una discusión que se registró la mañana de este domingo 10 de marzo en el motel La Cascada de Iguala, en Guerrero. El reporte indica que alrededor de las 9.50 horas de este domingo, la joven pareja discutía al interior del motel, y tras ello, la mujer acuchilló al varón, según versiones de testigos del suceso. Tras herir a su pareja, la mujer se echó a llorar y besándolo, le pedía que no muriera, entre tanto, las personas que observaron el suceso, llamaron ambulancias y elementos de seguridad para que intervinieran. La periodista Hilda Aviles Camarena, transmitió en vivo en Facebook el suceso en el que se observa a la mujer arrodillada, llorando, abrazando a la víctima identificada como Marene, mientras se desangraba por la herida. En la narración del video, se señala que durante una hora, se solicitó el arribo de una ambulancia para atender al joven. Al final del video, se observa la llegada de una ambulancia a través de la cual, se le brinda la atención a la víctima, en tanto que la mujer es detenida por la policía municipal de Iguala.